Una de las iglesias más importantes de Guerrero es la Catedral de la Asunción de María, localizado en el Zócalo de Chilpancingo. El sacerdote Antonio Salgado Bravo nos habla de las características que tiene la arquitectura de este lugar. Esta es una arquitectura neoclásica, lo vemos por todas las bóvedas, está compuesta de la nave central que mide aproximadamente unos 500 metros cuadrados, está compuesta por dos capillas, una es más antigua donde está la Virgen de los Ángeles que le llaman, que es una imagen también, yo creo que es una de las joyas que tiene la catedral, y la capilla que está donde se adora el Santísimo, la Sagrada Eucaristía. Actualmente cuenta con cinco secciones y dos torres, una de estas dañada por los recientes sismos. La parte central es ocupada por el altar principal, que bajo otras condiciones de construcción, existía en la época de la independencia. Y fue en este lugar, en este recinto de la iglesia de la Asunción de María, aquí en Chilpancingo, donde don José María Morelos y Pavón dio a conocer los famosos sentimientos de la nación. Y aquí proclamó esos sentimientos de la nación, que es la importancia que tiene esta catedral, desde el 13 de septiembre de 1813, precisamente, que proclama estos sentimientos de la nación. Por ser un monumento histórico, INA tiene que jugar un papel importante para resguardar, sobre todo, la originalidad del edificio. En el altar principal yace un Cristo antiguo tallado en madera, incrustado en una cruz formada por dos troncos que están en buen estado. De esta escultura se desconoce su origen y su antigüedad. A un costado yace la imagen de la Asunción de María, patrona de la ciudad. Aquí la patrona es la Asunción de María, de toda la ciudad. Ya posteriormente fueron precisamente saliendo las demás parroquias en distinto barrio, donde celebramos la fiesta patronal de la Asunción, incluso, yo diría la fiesta de la ciudad. Porque sabemos que la catedral, antes de ser catedral, era solamente la parroquia. La catedral de la Asunción de María es una de las joyas arquitectónicas que debe conocer por su gran acervo cultural e histórico. Con imágenes de Julio Ortiz, informó para RTG Noticias, Manuel Díaz Valderas. ¡Gracias!